Es parte del oficio, la nueva leyenda, Los de la Viga Escuela Saludos para toda la gente de Guadiraguato Ahí le va mi compa 12 y dice Barbarroja, siete chinos, de reciente mi clave pa' las armas Fue el bueno y es parte del oficio Superona, siete chinos de las cachas, bienvenidos a los sitios Mi M16 con papas entubado, rante reciado y mi cuernito, mi niraco Lado de varios tolos con la banda retumbando Los Ángeles, California, vendí armas militares del gobierno Así comenzó mi historia, dominé el mercado negro de las armas Así creí mi trayectoria Por unos rusos ahí me fui relacionando Con pandilleros, traficantes mexicanos Fue parte del oficio, ando en el contrabando Me cayó duro el gobierno En Tijuana, federales y enarmados No quisiera hacer arreglo Con orden de extraditarme las madrinas O de amor irán por eso Por traficar fui a caer en el presidio Con grandes campos allá en Estados Unidos Me dieron buena escuela, pese de buenos amigos Y es parte del oficio, compa Gabriel Salí más piedad y conectado En mis treinta años de vida vi la muerte Acerquita sufrir varios atentados La Virgen de Santa Cruz, la Didaguato Me pida por donde yo ando Nos enfrentamos mi troca llena de tiros Mi metralleta dejó cuerpos en el piso Mientras yo me jarcajeaba Y eso es parte del oficio Flaco, violento y impulsivo Soy ambicioso y enfermizo Y una mierda de enemigos Incómodo donde piso De una muerte me saludan de lejos Y traigo pocos amigos Pocos enredan con los huevos que me traigo Mirada fuerte, barba roca y pelo lacio Cherojito la risada Y mi rolexa diamantado Mujeres, yo tuve varias Soy mujeriego con hazañas Las mejores cirugiadas Disfruto sin descansada Son más de cien las que llevo en mi repertorio Sin contar las que me faltan Me he cementado por toditos mis corridos Viví mis veintes a mi gusto Estoy bien vivido Soy el de las siete chino Y eso es parte del oficio